¡Hey Joe! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Kronika Style, vuestro chico Mike aquí presentándoos un nuevo vídeo. Y sí, en el vídeo de hoy sí ha llegado el día, vídeo reaccionando a vuestros outfits, que ya lo habréis visto en el título del vídeo. Sí, me he hecho esperar un poco, pero ha estado bien, he visto que habéis subido muchas fotos, así que vamos a comentar bastantes outfits. Os recuerdo que si no sabéis nada aún sobre el tema, pues muy simple, subís vuestra mejor foto, vuestra mejor outfit a Instagram y utilizáis también el hashtag Kronika Style, Kronika Style como mi Instagram, ¿de acuerdo? Ya tengo por aquí el móvil, lo he visto muy por encima, así que las fotos que más me llamen la atención, las más curradas, serán las que comentaremos aquí. Pero antes de empezar, recordaros que si sois nuevos en el canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros, suscribiros que subimos vídeos constantemente y también tenéis mucha más información, sneaker reviews, eventos, lanzamientos, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. Así que una vez que acabamos con el vídeo de hoy, échale un ojo que seguro que encuentras algo que te gusta. Pues ya estoy por aquí en el hashtag Kronika Style y la primera foto que me llama bastante la atención es de marcos.guty95. Ahí estaréis viendo la imagen, muy chula, muy chula la foto, te la has currado, me gusta que os curréis las fotos y esta foto es un buen ejemplo. Podéis ver ahí Marcos Vascon, una chaqueta roja, Nike muy chula, con negro y blanco, no podéis ir mal con una chaquetilla así. Camiseta blanca, pantalón negro y las Jordan 1 mid, las Chicago black toe. Muy, muy chula. Esta zapa ha triunfado bastante, la veo cada 2x3 por la calle. Todo el mundo está yendo a por ellas. Hace poco he subido hasta un vídeo hablando de la última mid Chicago que salió, que es la White Hill. Así que os estaré dejando el vídeo por aquí arriba, ahora mismo, para que le echéis un ojo cuando queráis. Y nada, muy bien la actitud, caminando y la construcción de la foto, muy, muy chula. Así me gusta Marcos. Ahí tienes mi like. Seguimos por aquí bajando y... Martín.IGN muy, muy chulo el outfit. Es casi todo negro, pero tiene el toque de la mariposa, que es bastante chillón de la camiseta. Y digamos que ese es el toque extra ahí en el outfit. Y además, por lo que veo, llevas unas Jordan 4 Black Cat, que están guapísimas. A mí me hubiese encantado pillar un par, pero cuando ya fui a la tienda ya no había mi talla. Y pues van saliendo más lanzamientos y uno se va olvidando. Pero sí, sí, este par me quedé con muchas ganas de copiarlo. Jordan 4 Black Cat, pantalón negro, la camiseta con el detalle. Muy, muy bien. Martín.IGN. Te doy ahí mi like. Siguiente outfit que voy a ver por aquí. Y Luis Barra Baja Zarate 22, desde Ciudad de México, por lo que veo aquí muy bien, bien protegido con la mascarilla. Yo también he subido un par de fotos con mascarilla. Gorro de lana Stasi. La chaqueta con el sus grande, que también está muy chula esta chaqueta. Yo en su momento también pude pillarla y no la pillé. Ay, madre mía. Pantalón negro y, por lo que veo, llevas unas Air Max 1, si no me equivoco, en negro con la suela blanca. Un outfit simple a base de negro y de blanco, pero a veces la clave también está en lo simple, familia. Muy bien. Luis Barra Baja Zarate 22. Mil saludos. Y ahí también tienes mi like. Y bueno, siguiente outfit que me ha gustado mucho y también me ha gustado mucho la foto. José Azzi, desde Madrid, nos viene con unas Jordan 11 Low que salieron hace poco. Las Brett Concord, si no recuerdo mal el nombre. Pantalón corto negro y camiseta blanca, pues muy bien. Me gusta la foto porque destacas las Jordan y también quedan bastante bien. Yo no las pillé porque no me convencieron bastante. Y eso también me pasa bastante, que resulta que ves un par y no te gusta cuando lo ves así suelto. Pero cuando lo ves puesto y ves cómo queda, dices, ah, pues mira, queda bien. Muy bien, José Azzi. Ahí tienes mi like. Un like más ahí. Y a por el siguiente outfit. El siguiente outfit se trata de JAT.4. Desde Santa Cruz de Tenerife. Me manda una foto, ahí estaréis viendo la imagen. Flow Jordan. Tenemos ahí las Jordan 4. Muy bien, muy chulas estas tapas. Un pantalón largo. Y lo que me ha molado mucho ha sido la camiseta que llevas con el Jordan y el JATMAN detrás cruzado. Muy, muy chula. Me mola mucho. Y bueno, para conjuntarlo todo, pues ya remata con la gorrita plana Jordan. O sea, Flow Jordan a saco. Ahí tienes mi like. Siguiente outfit se trata de Marmar Cocos. Muy, muy chulo el conjunto entre la camiseta y las blazer que nos presenta aquí en la foto. Me parece que vas con un look muy veraniego. Y deciros también, pues, que las blazer están triunfando bastante. Yo que trabajo en tienda, pues, piden constantemente blazer. Está de moda ahora. Y muy bien. Me gusta con el pantalón cortito clarito. Calcetines así anaranjados. Muy bien, Marmar Cocos. Ahí tienes mi like. Y siguiente foto, pues, como digo, en todos los vídeos sube tu mejor foto, tu mejor outfit, tus zapas. Pues, he de destacar otra vez aquí a mi bro Pibeti, barra baja Ramón. Un saludo por subir su pedazo de fotos sobre tres zapas muy especiales. Ya las estaréis viendo ahí. Flow The Last Dance. Michael Jordan, Pippen y Dennis Rodman. Están muy, muy chula la foto. Unos zapatillones, hermano. O sea, brutales. Muy bien, ahí tienes mi like. Siguiente foto a destacar, encinas Jorge, barra baja. Me gusta mucho la foto. Se ve ahí la actitud. Vas con un pote de helado, por lo que veo. Y, bueno, vas conjuntando bien la camiseta con las tapas que llevas unas Converse. Me ha gustado. Muy bien la actitud, el relojito, las gafas de sol. Ahí tienes mi like. Voy viendo por aquí a ver qué encuentro. Y, antes de decir nada, familia, si aún no lo habéis dado a ese like botón, ya sabéis, a darle ahí que me ayuda un montón. Y si sois nuevos y aún no estáis suscritos, a suscribirse, familia. Y siguiente foto que ha llamado mi atención, pues se trata de Saúl, barra baja, karma, en 87. Muy chula la foto, muy chula las zapas, las chanqui, danqui, ahí rockeándolas. Y su sudadera le vais. Muy, muy bien esta foto. Me ha gustado y me gusta mucho poder aquí ver gente que está utilizando sus chanqui, danqui. Muy bien, ahí tienes mi like. Y siguiente foto que me ha gustado mucho, Jason, barra baja, J, barra baja, Kicks. Nos viene aquí en medio del parque con sus Jordan Eleven Bread. También su pantalón Jordan y su chaqueta denim negra. Muy bien, muy bien. Estas tapas las tengo yo también y haz de cacho que no las saco. En cuanto haga más frío aquí en Barcelona, pues ya tocará sacar las Eleven a pasear. Ahí tienes mi like, Jason, me ha gustado mucho. Y bueno, vamos a ver si encontramos un par más de fotitos por aquí. Y el siguiente será desde Elmond, Long Island, Anel, barra baja, Kusati. Me gusta mucho el rollo que me llevas aquí, bro. Muy bien, vas con las Jordan Court Purple. Una zapa muy chula. Tiene el mismo, ¿cómo se dice? El mismo orden de colores que unas Jordan 1 Chicago, por ejemplo. Bro, llevas el look muy clean con los pantalones grises de chándal, que ya lo he dicho más de una vez. Es un básico, sea de la marca que sea. Un pantalón gris de chándal queda muy bien. Camiseta blanca Nike rayada. Y me ha gustado, me ha gustado. Veo que has puesto más fotitos. Y sé que muchos de vosotros habéis puesto alguna foto más en las fotos que hemos comentado hoy. Así que ahí tienes mi like, Anel, Kusati y un saludo. Y vamos a ver por aquí una última foto. Veo aquí una foto de Gang, Jesús Saturn 88. Sube una foto aquí, en una esquina del barrio, el Gang. Al parecer va con dos amigos más. Los tres con Jordan 1. Veo que uno lleva las Jordan 1, Spiderman, las Chicago Spiderman. El otro con las Omenage to Home. Y el tercero con las Obsidian. Me ha gustado mucho. Tal vez un poquito más centrada la foto, de acuerdo, para la próxima. Pero la idea está muy chula, de acuerdo. Así que mirároslo bien para que se vea mucho mejor, más centrada. Se os vea más grandes a vosotros también. Pero muy bien, me mola porque os habéis currado que vais los tres con Jordan 1. Y bueno, a la familia Gang, Jesús Saturn 88, pues ahí le doy mi like. Pues bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no habéis salido, no os preocupéis. Podéis seguir currándoos las fotos y seguir subiendo en Instagram utilizando el hashtag KronikStyle. Y seguro que en un próximo vídeo comentaremos tu foto. Así que ya sabes, te dejo por aquí mi Instagram para que me sigas. Que sepas también que tienes muchos más vídeos como este. Sneaker Reviews, eventos, lanzamientos, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. Nos vemos en el próximo vídeo familia. Peace. Chau. 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 Chau.